La Alerta de la Salvación Episodio de hoy, Tesoro Incalculado El alma, la esencia intangible de quienes somos y que sigue viviendo después que morimos pero la mayoría de la humanidad no aprecia el alma por eso no le importa su destino sin embargo, para el mundo espiritual el alma es un tesoro incalculable Aunque no podamos ver, existe una guerra todos los días entre la luz y las tinieblas una batalla espiritual entre Dios y Satanás por la salvación del alma esperando la decisión de las personas para saber con quién irse De inmediato tres cosas se dijeron sobre mí Estás en el infierno eternamente por no perdonar y ahí sentí el peor remordimiento que puedas imaginar Fue justo ahí Porque no hay salida Yo sabía que no había salida del infierno Nunca quiero volver ahí Imagina tratar de vivir tu vida sin Dios Lowry creía que por ser cristiana a más de 12 años y conocer la palabra de Dios La salvación de su alma estaba asegurada Sin embargo, inesperadamente cayó en coma varios días por enfermedad En ese lapso de tiempo, asegura, fue llevada al infierno por guardar odio en su corazón Yo sabía, sabía todo de Mateo 18 Recordaba cada escritura que había leído y leí toda la Biblia Conocía cada escritura que leí y todo tenía sentido Era completamente justo que estuviera ahí Había personas ahí que eran como yo Ellos creían que Jesús es el Señor Dios Pero se rehusaban a obedecerlo Decían, te amamos, te amamos Pero las escrituras enseñan que si me amas, entonces obedéceme Lamentablemente, muchas personas valoran extremadamente solo este mundo terrenal Los ojos están puestos en innumerables cosas para garantizar su futuro Se esfuerzan en el trabajo, luchan por tener un cuerpo físico admirable Buscan conocimiento, formación, conquistas y olvidan su alma que es eterna En el libro de Lucas, Jesús nos concientiza acerca de esta vida que es limitada Necio, esta misma noche te reclaman el alma Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? El neurocirujano Eben Alexander no creía en la existencia del alma Pero después de tener una experiencia cercana a la muerte, su percepción cambió Antes de mi coma, creía por completo el paradigma de que el mundo físico es todo lo que existe Ese es el modelo científico convencional Pero cuando abrí los ojos en esa cama de cuidados intensivos Mi cerebro estaba totalmente destruido Y solo recuerdo donde había estado durante ese extraordinario viaje espiritual en un coma profundo Por eso quienes tienen experiencias cercanas a la muerte regresan a este mundo Comprenden que somos seres espirituales eternos Y que nuestro cuerpo físico es solo un recipiente que le sirve a nuestra alma para transitar por esta fase de nuestro viaje Satanás trabaja para ocultar esta guerra del ser humano por la salvación de su alma Llenándolo con las preocupaciones de este mundo Justamente para que al final se apodere de su alma por toda la eternidad En el momento que el alma se desprende del cuerpo Inmediatamente alguien vendrá a buscarla En esta disputa por el alma, vence a aquel a quien usted sirvió en vida Si es a Dios, los ángeles la buscarán para el gozo eterno Si es al diablo, los demonios para el tormento eterno Un ejemplo de ello es lo que Jesús reveló sobre lo que sucede con el alma de una persona que va al infierno Padre Abraham Ten misericordia de mí Te vi con Lázaro Mándamelo Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy en agonía En estas llamas El dolor y la desesperación del hombre rico Era tan grande Que pidió que alguien avisara a su familia Con relación a esa realidad Para que no sufrieran el fuego eterno como él Padre Abraham Solo te pido una cosa Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos Y que les diga Que les advierta Para que ellos No vengan a parar a este lugar ¡De tormenta! La prioridad antes que todas las demás cosas Tiene que ser la vida espiritual Debemos priorizar la salvación eterna Podemos conquistar el mundo entero Pero si no conquistamos la salvación Delante de Dios Es como si no hubiéramos conquistado nada La salvación de nuestra alma Fue la razón por la que el Señor Jesús Vino a este mundo Porque el Hijo del Hombre No ha venido para destruir las almas de los hombres Sino para salvarlas Este es el mayor deseo de Dios Darle vida a nuestra alma Cuando nosotros nos llenamos de su espíritu Nos convertimos en una fuente que brota para vida eterna Luchar por la salvación y mantenerla Es nuestra guerra de todos los días Que solo termina después del último suspiro en la tierra En el próximo miércoles En la noche de los vencedores No se pierda el episodio 5 Lo que estamos presenciando No es el fin Pero ya es el ensayo para él